Es que ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad. Y es pensar si en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al Partido Socialista y a Podemos. Yo la reflexión que quiero hacer es que hay en provincias de menos de seis escaños en las que, representando casi la tercera parte del Congreso, el último escaño de ellas, es decir, unos 20 escaños, basculan entre el Partido Popular o el PSOE o Podemos. Y es lo que dicen todas las encuestas y todo el recorrido histórico que hemos tenido en las convocatorias electorales en democracia. Y la reflexión que hay que hacer es, si merece la pena, que por parte de otros partidos nuevos, al fragmentar el voto constitucionalista del centro-derecha liberal conservador, esos escaños engrosen las filas de la izquierda radical en manos de Torra y los Batasunos. Y yo cuando he escuchado, antes de ayer, que Esquerra Republicana y Bildu han llegado a un acuerdo para tener, después de las elecciones, un grupo parlamentario propio y unido, pues la reflexión que me hago es, primero, los independentistas se ponen de acuerdo para romper España teniendo más escaños y, sin embargo, los constitucionalistas parece que están fragmentando el voto y que hay algún votante que cree que vamos a sumar, como en Andalucía, y no se da cuenta que en Andalucía las provincias tenían más de diez escaños y los votos se materializaban en escaños. Y, sin embargo, en provincias de tres, cuatro, cinco o dos escaños, o seis escaños, pues el 52% de los votos a formaciones políticas nuevas se van a quedar sin obtener ningún escaño. Es decir, la mitad de esos votos no van a servir para que haya más escaños en el Congreso que garanticen un gobierno alternativo a Pedro Sánchez, Torra, Otegui y Pablo Iglesias.